Estamos a prácticamente un mes, menos para ser más concreto, porque el 26 de enero del año que viene, 2018, tendremos el reinicio de la Superliga que ayer fue presentado. La verdad que es muy bueno porque está dentro del marco la previsibilidad que quiere dar la Superliga conjuntamente con la AFA y los organismos de seguridad. Me parece que tener la previsión de cuándo van a hacer los partidos ayuda a todos. Ayuda al espectador, al hincha, ayuda a la televisación, ayuda a la esponsorización. Y bueno, ayuda a los equipos, a los clubes, ayuda al producto deportivo en sí mismo. Estaba hablando mucho del regreso de los visitantes. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo? ¿Lo ven factible, lo ven viable? El presidente Tapia fue bien claro, va a regresar el visitante posterior al Mundial de Rusia. Se está trabajando con respecto al pasaporte del hincha, sin que esto sea intempestivo. O sea, los clubes van a decidir qué partido quieren que haya visitante y se elimina la reciprocidad. Por lo tanto, va a haber clubes que van a aceptar al visitante, va a haber clubes que no. Pero todo va a haber un protocolo que es el pasaporte del hincha y un modo de comprar, cosa que no deban vender los clubes la entrada, sino que se vendan a través de los portales de ventas naturales que hoy tiene cualquier espectáculo.